Gobernación con resultados Si usted cultiva el plátano, preste mucha atención Lo que diré es importante para su producción Nuestros niños y jóvenes también tendrán la oportunidad de aprender a manejar los computadores para ayudar a la comunidad de manera digital ¿Cómo? Muy fácil Planeando proyectos en las áreas de turismo, desastres naturales o mejor aún, mejorando el parque y el sector Porque Rizaralda vive digital La gobernación de Rizaralda te asesorará Rizaralda vive digital, vive digital Gobernación con resultados ¡Gracias! Gracias por ver el video.